Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Como hacer pa' no quererte, yes Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas viene, cuco, en un rato te busco Pa' ese cuerpo tuyo que a mi amas κά 카� Ya, si tú, no hay un sustituto